Hola, buenos días. ¿Quién es? Hola, mamá, ¿sabes quién soy? Que soy Jaime. Ah, por eso. ¿No reconoces el número? No, por eso estoy con un poco gorde. Bueno, nada, que sepas que esta es la primera llamada con una tarjeta sin de swap. ¡Ay, qué ilusión! Pero bueno, te lo juro, es que... Estaba con la duda, digo, es que no me va a coger el teléfono. Pues claro, yo sé que son teléfonos que no devuelvo las llamadas, pero como te dicen que hay gente que te llama para que luego se queda, ¡ay, qué ilusión! Pues ahora se lo daré a papá. No, no, te voy a dejar que... Espera, que se los mira, la primera llamada de swap. Sí, ¿quién es? Papá. Ah, hola, ¿qué es, papo? O sea, que estás estrenando. Estoy estrenando, nada. Hombre, no la buena. ¿Ya tienes SIM? ¿Qué? Sí, claro, porque si no, no puedo llamar. Claro. Pues ya estaba preocupado, digo, esto... Sí, que no, 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 no. Venga, te dejo y hablamos más tarde, ¿vale? Venga, un beso, hasta luego. Gracias. Gracias por ver el video.